Y bueno, siempre les queremos contar propuestas del fin de semana porque, claro, tenemos para salir esta noche de viernes también mañana sábado, el domingo, con los chicos, los grandes y una propuesta muy linda será para esta noche tributo a Santana en Stanley con nada más y nada menos que la banda de la Oveja que está con nosotros, Carlos Echanzi ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy bien, bárbaro, contento de estar acá previo a este show que vamos a hacer esta noche en Stanley así que muy contento de que nos hayan invitado y poder contarle a la gente un poco lo que es nuestro show y lo que es nuestra banda Sí, ¿se vienen todos los entrerrianos para acá? Y vamos a tratar de traer, por lo menos los que nos siguen siempre van a venir ya nos han estado por Facebook comunicando que van a estar así que va a haber varios entrerrianos, sí Bueno, ¿cómo surge, Carlos, esto de que hagas vos como guitarrista este tributo a Santana? ¿Qué es lo que te llevó por primera vez a hacerlo? Mirá, yo empecé tocando la guitarra justamente ahí en esa época de los años 70 cuando sale Gusto a todos los que nos gustaba aparte de escuchar los Beatriz en toda aquella época nos llevó a ver ese recital tan importante que era era lo único que veíamos que tenía guitarra Fender, guitarra Gibson que nosotros la veíamos, digamos, en alguna fotito por ahí y hablar de semejantes bandas era una motivación, era muy joven todos estábamos queriendo arrancar y bueno, a mí me pegó mucho Santana Joe Cooker, muchísima Cooker por la guitarrita que tenía, que tenía una Gibson que hacía un solo espectacular y vos lo veíamos decíamos, mirá, me hacía pequeñas ayudas para mis amigos que vos lo veían los Beatles verlo ahí tocar bueno, Hendrick que hacían una cosa espectacular todo eso fue lo que nos fue motivando a mí me gustó siempre Latino y esa mezcla de tumbadoras en ese momento con guitarra eléctrica fue muy llamativo y bueno, de ahí lo empecé a seguir ahí comencé a tocar toda mi historia de rock y me fui llevando siempre si bien me gustó flow, me gustó todo lo que tenía que ver con la guitarra Clapton, todo eso yo creo que Santana fue el que más me pegó Carlos Santana últimamente ha tenido, bueno, mucha discusión porque es como que se ha unido artistas muy destacados sobre todo de la Argentina estamos hablando de hacer guitarras para la Sole hacer guitarras para Diego Torres en Amor Correspondido nada más y nada menos y ayudó a la banda digamos, a ustedes como tributo a Santana esto del auge nuevamente en la Argentina mirá, a nosotros nos marcó yo diría que para Argentina hay dos etapas de Santana que pegan mucho cuando graba creo que de ahí nacimos nosotros con esto Sacrify en el 93 México esa actuación de Santana muy perdida en esa época pero aparece ahí que vino Argentina en ese momento también y aparece ahí con un show espectacular con un sonido con una apuesta como muy activo, muy vivo bueno, eso fue lo que gran parte de toda esta generación de los 80, 90, los chicos nuevos lo empezaron a escuchar ahí donde pega muchísimo dado que esa va a partir oye como va que lo graba de nuevo y esa versión de Mujer de Magia Negra con ese disco Sacrify la que más se escucha no tanto la original y después pega el otro gran golpe con Supernatural cuando graba con Maná Corazón Espinado María María y gana todos los Grammys se ganó más que Michael Johnson ganó nueve Grammys y ahora sería como una tercera etapa y ahora está en esta etapa tercera que es una continuación de Supernatural que graba Corazón y ahí en Corazón yo creo que el tema de Corazón vino porque él lo presenta es con Afo Verde que tiene todos estos artistas latinos que lo tiene a Soledad lo tiene a Juánez lo tiene a los Cadillac a Carlos Vives a Carlos Vives entonces todo eso hizo que hoy esté en el momento nosotros en estos momentos hacemos de ahí el tema de los Cadillac y el tema de la Flaca con los Juánez entonces vamos empezamos con los clásicos y terminamos con digamos con Corazón Espinado y con la Flaca o sea que ¿esas canciones son garantías para esta noche? sí, sí, sí esta noche eso es lo que hace que porque el show va teniendo diferentes matices lo que tiene y yo le quiero explicar un poco al público que no es fácil de encontrar en la banda latina es que la parte latina la parte de percusión que tiene que son las congas timbales y batería él siempre lo pone arriba del escenario en una tarima más alta nosotros también cuando lo he hecho este atro hacemos lo mismo porque es permanentemente son ritmos que son salsa son merengue son chacha muchos solos de percusión que llaman la atención entonces él trabaja mucho con el timbalitero que es Calperazo para los músicos que lo conocen él toca dialoga continuamente con la guitarra con el texto Carlos con él con él continuamente en solos en corte en arreglo eso llama mucho la atención porque no está acostumbrada la gente a ver percusionita de ese nivel que nosotros los tenemos nuestros percusionitas tocan así o sea para hacer Santana o hacer un tributo tenés que tocar muy parecido o muy cerquita al artista y damos garantía de eso Carlos hacemos la invitación recordamos el lugar el horario y bueno si tiene algún valor la entrada o no bueno esta noche en Starlight a partir de las 22 horas la entrada es anticipada que estaban vendiéndose anticipada a 50 pesos bueno ahora valen 60 pesos ahí y bueno pasar una buena noche el lugar es espectacular muy lindo yo creo que hay muchos músicos ahí es íntimo yo cuando fui por primera vez dije que lugar íntimo que lindo para tocar estamos al lado del público podemos tal vez que después nos bajamos y dialogamos con los chicos músicos que equipo tenés que guitarra tenés bueno yo tengo lo mismo equipo de Santana la misma guitarra de Santana una por resmir bueno es lo que hay que tener para poder hacer un tributo a Santana y con mucho compromiso lo sabemos porque los hemos visto damos garantía de eso y esta noche echa la invitación recordamos donde está Stanley ahí me mataste pero creo que está en calle 25 de mayo calle 25 de mayo como no soy de acá por ahí me queda bueno que vienen todos los centurianos exactamente muchísimas gracias no gracias a vos por esta nota como siempre me ha atendido todas las veces que me ha hecho las notas así que muchas gracias muy amable bienvenido Carlos de Chansi entonces a Santa Fe esta noche dentro de unas horas nada más en Stanley bueno rock tributo a Santana